yo pedí una cámara tengo todas las uñas aquí metidas en vídeo porque por mí no es que no editado para youtube si para que así porque eso hace sus teléfonos ponerse bien lento yo estoy comprando el sartén y yo si cuando tú le echas de todo ya se puso celosa ve ya sabía yo mami ya sabe a mí la voy a poner la celuña también lo va a hacer claro para que me ayude por lo menos que haga los pies también mira que insulto a ella no le gusta hay mucha gente que no le gustan hacer los pies yo quisiera aprender a hacer esto para que me hagan las meas dale como quiera mi amore pero no no sé lo que es que me hagan las meas con mi amores lo que más meas 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 14 14 15 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 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 unos toques hasta aquí más de queso los nuevos que salieron por eso mismo reina se los comió ni yo bueno picado no no eso sí pican los aguacate sí por aquí y y y ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puro limón! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Puro limón! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Concentration! ¡Baja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Arelled! мор bourn de mat insane ¡Muy bien! ! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 pasaron Gracias por ver el video 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 Spiderman Gracias por ver el video Y eso lo has hecho Yo no creo ¿Verdad que no? Es de línea Que lindo es Es en oro En blanco Ya hace una línea Blanca Alguna de oro Yo no la he visto Todavía Ya Alley... 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 Gracias. Gracias. Gracias.